Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Hay que hablar de negocios, de economía, finanzas, las ocho en punto, es el tiempo del centro del país. Mauricio Flores, pues se acabó también, ahorita que entres de lleno a tus temas, mi querido Mau, hoy es el último día para poder hacer tu declaración, si eres persona física, pagar los impuestos o que recuperes algo de lo que pagaste en el 2021, mi querido Mau, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísimo. Jaime, sí, hoy 30 de abril, obviamente, pues ya las maneras electrónicas, los sistemas electrónicos te permiten hacer esta declaración como persona física. Hay gente que hace informativos, hay gente que, y eso es muy importante, una vez que tengan cubiertos todos los pagos parciales, se puede hacer la declaración fiscal propiamente de todo el año. Eso es muy importante, o sea, es decir, hay que estar al corriente para poder hacer la declaración anual. Si no, bueno, obviamente se puede hacer, pero ya tiene sus recargos, ya obviamente ya también es una observación que tiene el SAT, porque hay que recordar que finalmente es un proceso que ha venido acumulándose a lo largo del tiempo, y la modernización y la introducción de, pues ahora sí, literalmente de inteligencia artificial a los sistemas de cobranza del sistema de administración tributaria, pues lo han hecho mucho, muy eficiente, y sobre todo lo han hecho más barato para la propiedad de hacienda pública. De hecho, el último dato en el informe anual del SAT, pues refleja algo muy importante, que realmente cada recuperación tiene una rentabilidad del 114%, es decir, por cada 114 pesos que recupera el SAT, se gasta solamente un peso en los procesos de obtención de los mismos, es decir, ya la inteligencia artificial, los sistemas informáticos, el cruce de datos tiene esos resultados que lo hacen muy eficiente. Pues ahora sí, mi Jaime, pues por eso se llaman impuestos, a nadie le gusta, pero hay que pagarlos. Pues sí, ni mojo, y con eso camina cualquier gobierno, cualquier país, hay que ser responsables, si queremos exigir, pues hay que también pagar lo que nos corresponde. Que ese es el punto, mi estimado Jaime, efectivamente, pues la calidad de los servicios que obtenemos, pues vamos a decirlo francamente, son muy mediocres. Y obviamente, no siempre, y no me refiero a este gobierno solamente, me refiero también que muchas veces se han dado inversiones, inversiones que no son rentables, que son desperdicio de recursos, y también se ha dado, por lo que sabemos, y que sigue existiendo, que es el robo de los recursos públicos. Así que, efectivamente, aquí se nos obliga a nosotros a ser responsables, pues también hay que obligar a que sean responsables los gobiernos en turno, mi querísimo Jaime. Por supuesto que sí, Mau, ¿con qué empezamos? ¿Con qué tema arrancas? Porque hay muchos en el tintero, mi querido Mau. Bueno, pues el próximo miércoles, mi estimado Jaime, todo el mundo estamos a la espera de los detalles de lo que puede ser un programa antiinflacionario, que no es de control de precios, creo que eso es lo relevante, que aunque inicialmente, pues era lo que se le había ocurrido al presidente, de hacer un control de precios, pero obviamente el gabinete económico dijo, bueno, pues es que por ahí no va, si nos vamos a meter en una bronca, que al rato no vamos a hacer que hacerla. Son las negociaciones que se han venido sosteniendo mesas de trabajo con diversas empresas para los 24 productos, ¿no? Los 24 productos de la canasta básica que se les pretende establecer, no un tope de precios, no una estabilidad concreta, sino reducir los márgenes para que sea, pues en la medida de lo posible, contenido el impacto de una parte de la inflación que básicamente es importada. Claro, hay una inflación que le estamos generando nosotros, pero todo lo que está relacionado con productos de granos básicos del campo, maíz, trigo, soya, frijol, pues no está dado por mí, no está dado por una situación de inflación internacional. Mucho de la guerra en Europa, desafortunadamente, la estamos pagando en los precios de estos productos. Tenemos otros que están relacionados con las cadenas de distribución altamente especulativas y también pues con abusos, digamos, en las centrales de abasto para nadie secreto, que está el rey de la naranja, que está el rey del huevo, que están los reyes de la manzana, que está y del pollo, y ellos pues... ¿De aguacate? ...del aguacate y del limón, y que establecen tantas de ganancia altísimas. Y que además a muchos de estos agricultores, pues les roban o incluso productores de jabón o de papel higiénico, les roban los cargamentos, no hay seguridad. Los extorsionan. Exacto, los extorsionan. Pues todos esos son sobrecostos que pasan directamente a nuestras mesas. Y por otro lado, obviamente, los productores, por ejemplo, de jamón, los productores de atún, de cárnicos, del bistec, que es el que se está contemplando en este caso, dicen, oye, pues llego a una cadena de supermercados, entrego ahí, pero pues ahí le ponen un 25, hasta 30% de sobreprecio. Y los supermercados a su vez dicen, pues a mí ya me subió la electricidad, tuve que aumentar los salarios, tengo que pagar los pediales. Por cierto, me traen del ala con los impuestos. Pues alguien tiene que echarme la mano. No puedo yo comerme todo el control, o más que el control, la supresión de los márgenes de ganancia. Entonces este es el esquema difícil realmente, el de encontrar quién va a absorber, quién se va a comer este margen de pérdida en sus utilidades y cómo la va a ir distribuyendo en el precio final. Ese es el tejido fino, el cual a muchos nos tiene preocupados, Jaime. Porque, o una de dos, o realmente el programa funciona, o puede ser muy, muy malo. Puede ser muy malo en el sentido de que, en dos sentidos, muy malo en que realmente no afecta a la inflación, o muy malo en el sentido en el que efectivamente lo que produzca sean los mercados negros o los mercados especulativos a través de la reducción de la oferta. Esto sería... Oye, Mau, ayer platicábamos con el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comercios, o comerciantes, la ANPEC, y ellos no están convocados. Y nos decía, vaya, y él decía, aquí, a ver, nosotros tenemos más de un millón doscientos mil puntos de venta. O sea, muchas, muchas de las familias surten sus despensas en la tiendita de la esquina. Y ahí es donde ese último eslabón no está siendo contemplado, Mau. Ahí es donde empezamos a preguntarnos hasta dónde va a funcionar. De hecho, mira, sí se han sentado a los grandes productores de tortilla, de bistec, como ya lo mencionábamos, de atún. Y a Bimbo, y a todas las marcas que tú quieras y digas. Pero Bimbo tiene capacidad de decir, órale, señores, yo voy a reducir mi pan blanco y lo voy a reducir. Pero ¿qué va a hacer el señor de la panadería de la esquina? Él no puede. ¿Qué va a hacer? Ese es el punto complicado porque, acuérdate, hoy las agrupaciones empresariales no fueron consideradas. Es más, vamos a ser sinceros, en ese sexenio ninguna confederación, ninguna asociación, ninguna cámara ha sido tomada en serio. Así de feo. Nunca ha sido tomada en serio. El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pues tiene muy buena entrada en Palacio Nacional, pero pues nada más. Para ser sinceros, no hay una interlocución firme, salvo para los tamalitos de Chipilín y los boletos de avión presidencial. Y en este caso, como bien lo refieres, el pequeño comercio es el eslabón más débil, el eslabón más débil, porque efectivamente ahí es donde llega el cobro de pisos, ahí es donde te roban porque las tienditas luego tienen que meter, tienes costos muy altos de seguridad, te tienes que meter unas barreras impresionantes, casi casi carcelarias para que no te roben los bolillos. Tienes también problemas de que no puedes comprar al gran mayoreo algunos productos, salvo en asociaciones como la que acabas de referir. Y tienes además que dar crédito, le tienes que dar crédito a tus clientes y además preparar gramajes menores que son los que pueden pagar tus clientes. Ese es el eslabón más débil en el cual... A ver, Mau, vamos a recuperar tu llamada porque te nos estás yendo, te nos estás yendo, comenzaste a digitalizarte. Vamos a retomar la llamada de Mauricio Flores, pero sí es bien importante. Ah, ya, perfecto. ¿Ya estamos? Sí, bueno. Sí, ya, ya, ya. Mira, fíjate, en otras cosas, no estaría mal pensar, y en eso estaría muy fácil, pues plantearles a los de las empresas de telecomunicaciones que si bien es cierto que podrían tal vez reducir sus precios, quisieran mejores ofertas, obviamente con calidad, de los megas de acceso a internet, que también es uno de los insumos básicos de las familias. Hoy por hoy las telecomunicaciones son básicas y ha tenido un aumento relevante. Estamos hablando de que la inflación para servicios de telecomunicaciones van por ahí del 14%, entonces habría que considerar a ver ustedes, señores, de qué manera, no sé qué bajen el precio, pero cómo pueden poner mayor disponibilidad de datos, que es lo que se consume más para las familias en este país a partir de ciertos rangos. Pero bueno, estoy pidiendo de peras al Olmo, lo que sí podemos decir mi queridísimo Jaime es que en los puntos de venta finales, los más pequeños, el pequeño comercio es en el cual no sabemos realmente cómo se va a derivar estos acuerdos para contener el impacto y además, pues hasta dónde va a tener eficacia, porque pues nada más un dato, Jaime, la pasta de soya para engorda de pollos, para la producción de avícola, de huevo, de pavo, ha tenido un crecimiento del 64% en lo que va del año y promedio, el trigo, la soya, el maíz, llevan un incremento promedio alrededor del 45% desde que a Vladimir Putin se le ocurrió tratarse de anexar Ucrania. Estamos hablando, pues, de que estos precios no tenemos control de ellos y la única solución y eso hay que decirlo, ojalá se hiciera, es aumentar la oferta a través de la inversión. Por eso, y no sé qué tanto tiempo tengamos, mi Jaime, nada más para... Ya, ya 30 segundos, mi querido Mbau. El acuerdo, esta reunión de las Américas que se dio esta semana, que se insiste nuevamente por parte de inversionistas estadounidenses y también mexicanos que se requieren condiciones de inversión para aumentar el volumen de producción. Eso es lo que funciona contra la inflación de manera de fondo y efectiva. Estado de Derecho, seguridad en inversiones y, por supuesto, que los capitales estén seguros en los destinos donde ellos decidan llegar. El dinero busca seguridad, busca rentabilidad y eso es lo que está exigiendo. La verdad, es lo que debemos y es donde debemos también plantar las prioridades. Gracias, Maud. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, mi querísimo Jaime. Abrazo. Abrazo. Vamos a la pausa. 8 a 12. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!